COLORS DANCE CLUB PRESENTA STRIPPER SINALOA 2012 COLORS DANCE PRESENTA IRONMAN STRIPPER SINALOA 2012 EL CONCURSO MÁS ESPERADO DEL AÑO 15 DE DICIEMBRE ADEMÁS TENDREMOS PARA TI REGALOS Y GO-GOs QUE PONDRÁN EL MEJOR AMBIENTE IRONMAN STRIPPER SINALOA 2012 15 DE DICIEMBRE UNA EXPLOSIÓN DE DIVERSIÓN EN COLORS DANCE CLUB 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 LO 15 DE DICIEMBRE DJ RUBEN ZAZUETA RUBEN ZAZUETA COLORS DANCE CLUB PRESENTA 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 IRONMAN STRIPPER SINALOA 2012 12 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 13 15 13 13